Se ha estrenado en Netflix Temporada de Huracanes, la esperada película basada en la novela homónima de la escritora mexicana Fernanda Melchor. Dirigida por Elisa Miller, este film sigue a un grupo de adolescentes que descubren un cadáver flotando en un canal. Cadáver que irá revelando los oscuros secretos del pueblo, invadido de brujería, violencia, machismo, marginación, erotismo oscuro y otros temas sociales que se encuentran en la exitosa novela del 2017. ¿Te animas a verla? Sígueme para más contenido sobre el mundo de los libros.